No hago más de lo que crees cuando te veo Mueves el centro de mi corazón, haces que tiembre todo mi interior Eres mi obsesión y conflicto Me gustas, me vistas el cuerpo y eres caramelo Que dulce a mis sueños se enciende el deseo Me gustas, sin ti yo me muero Y quiero que tientas, que eso no es un juego Quiero acariciarte y jurarte a vos eterno Yo no me canso de admirar tu cuerpo Y has elevado de la tierra al cielo Enamorado por primera vez, ilusionado más de lo que veo Mueves el centro de mi corazón, haces que tiembre todo mi interior Eres mi obsesión y conflicto Me gustas, me vistas el cuerpo y eres caramelo Que dulce a mis sueños se enciende el deseo Me gustas, sin ti yo me muero Y quiero que tientas, que eso no es un juego Quiero acariciarte y jurarte a vos eterno Muchas gracias Y vamos a continuar con esta Para que bailen un poquito más Mira oye para todos ustedes Aquí les voy Y dice Un, dos, tres, cuatro